Buenos días. Buenos días a todos. Son la día y cuarto de la mañana y ya estamos listos, ¿no? Mira, ya estáis, Luis, calentando. ¿Cómo tienes la pierna de estas tres etapas que hemos tenido antes? Pues ya ayer, por suerte, pudimos recuperar bastante y nada, ahora ya nerviosos porque nos espera el Pedu Swift y va a ser bastante duro. Ya vimos que hay 350 personas calentando aquí en el evento. Bueno, recordad que hoy tenemos una etapa importante, ¿no? Yo diría que es la etapa reina. Sí, sí, totalmente. Etapa reina con final en alto, 21 curvas. Todo el mundo está deseando correr esta. Y podemos ver que hay casi 700 personas ya apuntadas al evento. Qué locura. Bueno, hay que decir que no hay eventos cerrados, pero que la gran mayoría de la gente que está compitiendo la tenemos en esta etapa. Ahora, bueno, es que han jugado un poco al despiste, ¿no? ¿El qué? Luis, que han jugado un poco al despiste en el sentido de que la gente decía que iba a correr por la tarde y se han querido apuntar por la mañana, ¿no? Sí, está habiendo mucha estrategia de jugar al despiste, voy por la mañana, voy por la tarde. Pero este es el importante, el sprint tour, bite infinity por la mañana, de que estamos casi todos. Y el resto, nada. Lo del resto es que tienen miedo. Bueno, yo he dicho que hay gente de fuera, no solo los del evento, pero el evento sí se llama sprint tour, bite infinity de Móstoles. O sea, que hay que agradecer a David Rezio, si lo está escuchando ya, esa labor que ha tenido, muy importante, ¿eh? El tener evento privado no está al alcance de cualquier equipo. Ahí lo tenemos, ¿no? En la parrilla de salida, el tour, bite infinity de Móstoles, ya de Z. Yo he visto Gallo, ¿eh? Ahora por la mañana he visto a César Pereira, he visto a Mentida, que está apuntado. Tú también estás entre los 10 primeros, que ojo, ¿eh? Tú a lo tonto. No, 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 yo estoy... No, 10 primeros no, más atrás. Top 15 creo que es. Pero sí, la gente que se está apuntando son los más rápidos, excepto, yo creo, que por los colombianos, que por el tema horario van por la tarde. Bueno, los sudamericanos, el equipo American Star. Sí. Y poca más gente faltaría, porque no sé qué estará haciendo José Alix, estará por aquí. La gente del 2X3. No he visto ninguno todavía. Sergio Correa debe estar por ahí también. Bueno, vamos a recortar un poco esos flyers. Antonio Benito. Antonio Benito, creo que corría por la mañana, Antonio. Javito, Marta García, Sergio Correa, Estef Martín, Diego Méntida, que sí correa por la mañana también, Iván Gil, Fernando López. Madre mía, qué montón de gallos, ¿eh? Marta García y Diego Méntida, es decir, que son los líderes de las individuales, la chica del X3M y Diego Méntida del Ecosport. Son los líderes de la misma, de las etapas por equipos, las generales, Ecosport primero y X3M de chicas. Bueno, porque es importante eso en el sentido de que hay un montón de clubes importantes como La Roza, está, bueno, Trenfinity, claro. También tenemos al Toki, espérate, bueno, voy a prepararte porque tenemos aquí todo. Y vamos mencionando todo, ya que tenemos cinco minutitos, vamos a mencionar todo todo. Os voy a ir dejando y va a entrar mi relevo. Que yo ya, poco a poco... Bueno, espérate un segundo. ADZ, Marlin, Ecosport de Alcobendas, La Roza, Tialón Montilla, el X3M, Trican, el Tialón Ferrol, BCNMAS, Las Américas, el Cruze Tialón Leganés, Cosas de Bici, Gestioti, La Tribu, el 2X3, tenemos también el Dharma, los americanos, Team Bravo y ¿qué más? Un montón de equipos, ¿eh? Un montón de clubes aquí, equipos en total hay 50. Ya hay 450 personas calentando aquí en el evento, una barbaridad. Nada, te voy a dejar la foto, estamos... Y me quedo con Miguel, ¿no? Muy buenas, Miguel. Muy buenas, Fresi, que seguro que va a poder hablar. Muy buenas, chicos. Nos quedan cinco minutitos y nos da tiempo a repasar la clasificación, ¿no? Sí, os la voy a poner para que veáis en pantalla también. Un segundito. Voy a ir dejando, Fresi, Alfonso. Vale, de vez en cuando te enfocaré, pero... Pero no hay que estar muteado. ¡Galas mute! ¡Galas mute! Dale, dale caña, Luis. Despacito. Despacito. Si quieres, Alfonso, tienes en pantalla la clasificación. Sí. Primero, Junior. Los 10 Junior que participan, encabeza la clasificación Cristóbal Baeza, del América. Luego, Aitor Díaz, del Triunfinity II. Sergio Godoy, del Triunfinity II. Lian Birdon, David Pez, todos del Triunfinity II. Gabriel Terán, del América también. Rubén Díaz, del Triunfinity IV. Rubén Bernardo, del Club Triunfinity I. Y los dos chicos de Marley, Nicolás Heredero y Andrés Michelena, en novena y décima posición. Individual masculina. Aquí tenemos los 10 primeros clasificados. Los dos primeros son de Ecos por Alcobendas, que son, en primer lugar, Diego Mentrida. Segundo, Gonzalo Zapatero. Y de 2X Tri, el equipo valenciano, Santi Martínez. Tres primeros clasificados. Y tres primeras clasificadas femeninas. Vamos para abajo. Bueno, bien, Luis. En primer lugar está Marta. Aquí la tenemos. Marta García. En primer lugar, aquí la tenemos. Y con el mismo tiempo tenemos a otra chica del 3XM, X3M, Giz Asou. Y otra chica del X3M, Sonia Ruiz, en tercer lugar, a 3 segundos. Como han competido por equipos, han ido en las etapas prácticamente juntas, pues la diferencia de las chicas están empatadas en el primer puesto. Las dos primeras y en la tercera a tres segundos nada más. Ya encontraríamos a cuatro, o sea, a un minuto 0-6, la cuarta clasificada del equipo valenciano 2X3M. Vaya equipazo, ¿no? Ahí las tres, cuatro, cinco, no, cuatro primeras del X3M, ¿no? Sí. Mira, si queréis ver la clasificación por equipos, tenemos los tres primeros si queréis dar raro a entretenernos. Luego pasaremos todas las clasificaciones después de esta etapa. Pero después de dos etapas, la crono del jueves, la etapa mixta del viernes, la de ayer no era puntual para equipos, la solidaria. Y hoy parte como primer clasificado el Cosport Albuquerque, el Cosport 1, a 4 minutos 50, está el Tri-Infinity Móstoles 1. Y el América, la selección de participantes de Centro y Sudamérica, está en tercer lugar a 4 minutos 52. Por lo tanto, está bastante, dos segundos entre segundo y tercer puesto, y 4 minutos 50 con respecto al Cosport. Claro, es lo que me estaba fijando, que el Cosport está muy escapado, va a ser muy difícil, porque encima todo, Mentira ya demostró que es buen escalador. Sí. Y bueno, hay que tenerlo que va en segundo lugar de la clasificación individual, masculina. O sea, que tiene a los dos primeros de la individual, Cosport 1. Pero es que, claro, hay que tener en cuenta que el Cosport hizo un muy buen tiempo en la etapa del jueves. Claro, la crono por equipos. Y vamos a la crono por equipos. Cosport, a ver. A ver, general por equipos. Os lo busco. Mira, la etapa del, la crono de él, la primera etapa, Cosport hizo el mejor tiempo. Sumo dos horas y dos. Porque ya aquí al segundo equipo ya le metió 16 segundos, que era el 2X3 de Valencia. Que parece que nos centramos ya en la salida. Sí, sí, porque nos quedó uno. Luego vamos comentando más cosas. Hay 717 inscritos en este evento, un evento que lleva el nombre de la prueba, el Sprint Turbo y el Trinfinity Más Pérdida de Z. De momento se han unido ya 623. Estamos a falta de un minuto. Y destacar que justo 30 minutos antes te puedes unir al evento y ha sido darle clic los 30 minutos. Y en 10 segundos ya había 100 personas calentando en el evento. Es una cosa bastante curiosa. 30 minutos de inicio que ya en el primer momento se unan 100 personas. Bueno, Miguel, hemos hablado de las clasificaciones, de los clas, de los equipos, pero hay que decir la parte solidaria del evento. Efectivamente, hasta esta noche tenemos todavía abierta el link para seguir con las donaciones destinadas a Cruz Roja, como vemos en pantalla y, bueno, llevamos más de 1.500 euros, que es un éxito, la verdad. Y, bueno, vamos a ir recordándolo durante la etapa, el link, para poder, durante el día de hoy, contribuir a esta causa solidaria. Estamos a 15 segundos de la salida. Aquí es importante, muy importante salir a tope. Ya están todos dando pedales como locos, porque es muy importante colocarse en los equipos, en los grupos delanteros. Estamos a 3 segundos. Ahí van a salir ya. Venís clasificaciones en el portal. Oigo yo desde aquí los rodillos, a tope. Voy a poner la cámara de César Pereira, que la tenemos por aquí. 775 vatios, 650 vatios. ¿Cómo le gusta salir a tope a César? Sí, sí, es que por estrategia, además, este juego es que es fundamental, porque quedarte atrás en un pelotón a 10 segundos e intentar recuperar o coger al otro, a los que están a 10 segundos, es prácticamente imposible. Yo todo el día lo he vivido que pegar el salto e intentar cazar un grupo, ojo, ¿eh? Se nota mucho el de la rueda, lo hemos comentado todos estos días y las salidas son muy importantes. Que han llegado a salir 689 personas, ¿eh? Sí, de 717 inscritos. Hay que recordar que tú concurres al evento y muchas veces, pues, falla la conexión. Con la última actualización de Swift, hemos tenido problemas con las clasificaciones porque a mucha gente les ha echado en plena carrera del evento. Por lo tanto, nosotros, como medidas para las clasificaciones, tomamos los tiempos que da Swift Companion, también el Swift Power, que es otra de las aplicaciones para tomar los tiempos. Y, como último recurso, estamos utilizando los tiempos que te marca en Strava porque a veces se va la conexión o el Swift Power tarda en refrescar a lo mejor hasta un día. Por lo tanto, de cara a hacer las clasificaciones, tenemos ahí a pobre Jaime Turrión como loco viendo a ver de dónde sacar los tiempos y mucha gente que, claro, no puede justificar la etapa porque no lo tiene en Swift Power y tenemos que tirar Strava como última medida. Si después de esas tres herramientas no tenemos cómo justificar el tiempo, el corredor lo damos como no finalizado y se le pondría el tiempo del corredor más lento. Aquí estamos viendo en pantalla ahora mismo a gente del Trican. Tengo pinchado a David Recio, que ya hemos hablado de la DZ. Y fijaros que esta gente suele estar en los segundos grupos metiéndose cuando hay eventos privados, así entre los 20, 40, primeros. Y ahora mismo está en el puerto 198, 197, para que veáis el nivel que hay en la etapa de hoy, que se ha apuntado a muchísima gente. Aquí vemos a Luis, que también le gusta ir delante. Luis está en el puesto 276, estará remontando, esta es Pablo Pedrosa, tenemos la cámara de Luis, se nos ha ido, pero tenemos a César Pereira, puesto 37. Intentando ahí controlar un poco la cabeza de carrera. No sé si tiene referencia de las chicas, porque he visto a las chicas. Por mi cámara, estoy con Esther Martín, la secret de Trinfinity, en el puesto 489, pero aquí hay varias chicas de X3M Girls, había más por aquí. Van en un pelotón, fijaos en el plano aéreo, fijaros qué pelotón deben ir como ciento y pico personas. O sea, es increíble. Sí, sí, bueno, ahora mismo tenemos otra pantalla, otra cámara, pero Miguel, si puedes compartirnos la cámara de hoy. Sí, 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 dejámoslo en el Excel, segundín. Pero bueno, kilómetro 14, solo quedan 14 kilómetros, claro, hay que decir que, aunque sea una cronoescalada, bueno, pero una escalada, no, etapa de montaña, son menos de 20 kilómetros que se va casi a la hora. Sí, sí, tenemos una aproximación en la etapa, en total son 17,8, creo recordar, y tenemos 4 kilómetros de aproximación. Más o menos, como estáis viendo, planos hasta la base, donde indica el comienzo de la subida de las 21 curvas, son 12,7 kilómetros, hay que recordar que este puerto se llama el Alpedu Swift, como veis aquí en pantalla, en el plano aéreo hay un grupo, la cámara o guarda Esther Martín, que es un grupo bastante numeroso, donde hay muchísimas chicas, está Elena Viejo también del Club Triarro Las Rozas, que es junior, o sea, en este grupo hay muchas chicas que se están disputando también la clasificación general. Como os decía, el puerto tiene 21 curvas, el Alpedu Swift ya se ha dicho en otras retransmisiones que es bastante similar al Alpedu y la única diferencia es que en Swift tiene 500 metros menos la zona cronometrada, digamos, y aquí nos sale una media de un 10% y en la realidad la media es un 8%, es decir, es un poco más duro esta subida en Swift que en la realidad. Claro, ahora vamos, si vamos a tener la opción de tener pinchadas cámaras con rodillo inteligente, voy a ver que arriba a la izquierda, ahora que tenemos pinchada a Esther Martín, va a 92 de cadencia, pero hay gente que baja de las 60 revoluciones de la cadencia y se pone a 58, por ejemplo, César ahora mismo no ha empezado a subir todavía, pero ya está ahí a 74, 75, que le gusta ahí bastante atrancado, ya vemos que la cabeza de carrera o al menos el grupo numeroso de delante, que está Zapatero, está César Pereira, ya van por el kilómetro 5, kilómetro 5, yo tengo pinchado a Antonio Alix, puesto 169, kilómetro 4,6. A José Alix, ¿no? Ah, a José, a José, a José, uy, he dicho al padre, estoy acostumbrado a decir al padre, pero eso, José Alix, que está ahí con un grupito, con gente del Tricán, hay una chica con Alix de 2XT Girls, bueno, esto es importante porque la aproximación, como es llana, las chicas a lo mejor han salido bastante fuertes y eso puede ser un problema. Bueno, es lo que comentábamos, que te colocas ahí en un grupo de cabeza y puedes ir tranquilamente con la realidad, a cuarenta y tantos por hora silbando, vamos, sin dar pedales. Por lo tanto, bueno, hay chicas aquí que están moviendo cuatro vatios y pico por kilo, según los datos de las otras carreras, es decir, que pueden ir perfectamente ahí. Si estamos hablando, por ejemplo, de María Rodríguez del 2XT Girls, que va cuarta en la clasificación a un minuto del podio, es decir, que son chicas que van muy, muy, muy fuertes. Bueno, ahí vemos que la cabeza de carrera ya empieza a subir, ya empiezan con ese 10%. A ver, madre mía, la cantidad de gente. Ahí podemos ver, arriba a la derecha, no sé si os habéis dado cuenta, que una de las características, si nos habéis estado viendo otros días, es que ahora nos marca el número de curvas. Sí, es una peculiaridad que tiene este puerto en concreto. Ahora aparece, como veis ahí en el mapa a la derecha, no solo la inclinación, que están ahora al 10%, sino el número de curva, que en este caso será decreciente. Empezamos por la 21 y vamos a ir viendo todo, según podemos ir viendo, cómo vamos restando curvas realmente. Es una cuenta atrás de curvas. Sí, sí, va a 21, o sea, ahí ya nos va contando que quedan 21 curvas, y yo tengo aquí a gente, he pinchado en pantalla, estoy haciendo un barrido, porque creo que llega a la cabeza. Gente del Dharma en el puesto 100, que estos van bastante adelante. También tenemos Carras del Dharma, Herrero de las Rosas, Trujillo de, a ver, Vidalgo del Feni, Dani Martín del Ferró, Caletero, a ver, aquí vamos subiendo, seguimos subiendo, Cuesta del Vecenemad, ¿no? Este equipo me resulta curioso porque hay gente que se ha juntado de Barcelona y Madrid, ¿no? Sí, es un club que ya lleva bastante tiempo, o sea, que la historia no la controlo muy bien. Sé que creo que tuvieron hasta una sede en Londres, tenían esas tres sedes, y bueno, pues la de aquí de Madrid, si no recuerdo mal, creo que estaba por Vallecas, creo recordar. Igual Dani luego, cuando le entrevisté, nos puede decir un poco más sobre la historia del club. Aquí tenemos a Mario Rodríguez, junto a Aitor Díaz, Aitor Díaz es uno de los juniors, que está en el puesto 76, que de todas formas aquí tenemos su cámara en boba, y podemos ver que le queda 11 kilómetros, o sea, la gente está diciendo, ¿ya solo quedan 10 kilómetros? Aitor no, porque nos podemos llegar ahí a la hora con tantos del nivel que hay, y tened en cuenta que van a 15 kilómetros por hora, 14 kilómetros por hora, van muy atancados. Aquí estamos viendo en pantalla la cámara de Aitor, tenemos ahora la de Luis de Pedro, que va un poco más atrás que Aitor Díaz, tenemos también pinchado cámaras del Tricán, por ejemplo, a Juanca, y... Aitor que está disputando los tres primeros puestos de la clasificación junior, como hemos dicho antes. Claro, claro, es importante ese podium junior, que entre ellos tiene su propia batalla. Entonces, ahora mismo un cuarto junior es uno de los sudamericanos que compite por la tarde, pero el tiempo que haga hoy se puede meter segundo, primero... Ah, se podría poner primero provisional porque ha competido ya. Claro. A ver... Tenemos ahí a Juanca moviendo a 130 vatios, ahí podemos apreciar que Juanca tiene rodillo inteligente, porque ahí tiene 68, ahora subió a 79 porque baja un poco el del nivel, 77 revoluciones, aquí César, lo mismo, lo que decíamos, por debajo de la 70 de cadencia, hay 58 de cadencia, 400 vatios, puesto 35 para personas como César Pereira, para que os hagáis una idea de cómo, cuánto están andando la gente por delante, por encima de 5 vatios kilos. 400 vatios, 59 revoluciones y 130 y tantas pulsaciones, ojo, eh. A mí me encanta ver las pulsaciones de César, que como lleva ya muchos años aquí marchando, está fuerte, está en forma. Sí, eso es un dato que es real, y eso que César estos días ha tenido un trabajo intenso de mudanzas y tal y no está a 100%, pero la verdad es que siempre cuando se pone a competir da el 120%, es decir, que aquí la mudanza, no sé si le pasará factura, pero no tiene pinta. Bueno, tú sigues con las chicas, ¿no? Sí, yo sigo aquí atrás en el 528, estaba también por aquí Elena Viejo, voy a ir buscando más chicas, estábamos ahora a ver. Yo he visto a Zapatero en el puesto, Zapatero en el puesto cincuenta y pico, kilómetro seis, más o menos. Tengo a, he visto a Alfonso Mata, mi tocayo del Infinity 5, que estaba muy delante. Aquí vemos a César Pereira, puesto, puesto 36, voy a intentar encontrar aquí del Sartoki, tenemos a Alastere, que va delante, justamente delante de César, voy a poner la pantalla porque nos vamos para adelante. Quiero saber si Mentida está, está en cabeza, porque ya decíamos que, aquí tenemos a gente del Sartoki, del Sartoki a John Wager, y, y, está, hay personas que siempre están ahí en la clasificación, Cristóbal Valenzuela, Cristóbal Valenzuela, puento 22, un mítico del Duarlón español, y, pegado a rueda, pegado a rueda con Mentida, lo va controlando, y Garrido del Montilla, no sé si podéis ver, pero esto creo que sería un poco nuestra cabeza de carrera, puesto 20, porque Mentida, con el tiempo que hizo Mentida en la Radio Tower, aquí podemos ver que no, voy a intentar hacer un poco un barrido hacia adelante, que está ahí Garrido delante de Mentida, pero me extraña que haya gente delante de ellos, la creen uno, Infinity, Dani Martín, Dani Martín delante, no sé si, puede ser que tenga un poco está teniendo muchos problemas estos días, Dani Martín, uno de los juniors de Infinity con las conexiones, y se ha incorporado hace muy poquito a Swift, y recordar que es uno de los chicos que está becado en tecnificación de la Federación Madrileña, y que el pobre pues no está pudiendo demostrar la capacidad que tiene, ¿no?, sobre todo en bici, entonces, bueno, sobre todo es muy buen nadador, Dani Martín, y también el Wi-Fi le está pasando factura, vamos. Yo estoy en el 538 con Marta Peña-Albert del 2X3Gives, para ver un poco los puestos, también Clara Blanco de Infinity Girls, Infinity Cosport, hay que recordar que es un equipo mixto, van juntas, también en este grupete van 6-8 chicas, también, que está aquí a punto del 2X3Gives, las chicas han contraído los nombres, han dejado la inicial y el punto, y es complicado reconocer todos los nombres. Estamos hablando del puesto 543, del Club Triadual en las Américas, tenemos por aquí en el 545 a Jotacano, del BFNMAT a C punto, es una pena que se hayan puesto simplemente las iniciales. Aquí nos dicen a Fedefeo García, que se acaba de parar. Aquí nos dicen que delante tenemos a Santi Martínez del 2X3, es lo que decíamos, que el 2X3 nos dio un poco esa de... Yo no lo conocía el equipo y vimos que hizo una etapa en la primera etapa, pero luego ya dijiste que son ciclistas, que son... Muchos de ellos son muy buenos ciclistas. A ver, Santi, hay que recordar que va tercero de la clasificación general, tercero a 3 segundos de... de... Obvio, porque está a 2 segundos de Méntrida que encabeza la clasificación está Gonzalo Zapatero y a 3 segundos del primero, es decir, a 1 segundo de Zapatero está Santi Martínez del 2X3. O sea, que va a estar la clasificación general muy, muy, muy ajustada. Estamos hablando de 2, 3 segundos, 35 segundos está ya César Pereira en cuarto lugar. Otro chico del 2X3, Javi Pérez, que está a 40 segundos en quinto lugar. Hay que recordar que este puerto pasa factura y es muy fácil perder tiempo para lo que estamos hablando que está el quinto clasificado otro chico, Javi Pérez de 2X3 de Valencia a 40 segundos del primero, pero a 5 segundos de César Pereira, es decir, que en 5 segundos pueden estar en 1 o 2 segundos están los podios. Madre mía, hay que estar muy atentos a esa toma de tiempo al llegar, que ya vemos que César Pereira va por el kilómetro 8, le queda más o menos la mitad, pero bueno, nos están diciendo en los comentarios un compañero mío de equipo, de Melilla, le mando un recuerdo desde aquí, que si estaba, que encontrase a Ángel Sánchez, entonces, creo que Ángel Sánchez Carrera puede ser este uno como secuela aquí en nuestro acto, que le encanta, que ya tuvimos Kevin Tares, tuvimos a estos arevalos, y aquí chavales que del futuro del Jalón Español, animándose a competir, pero bueno, recordad que Ángel no cuenta para nuestra clasificación, pero ha mencionado también a Ander Noaín, que sí está compitiendo con el Sartoki, y es uno de los chicos así a tener en cuenta que no lo encontramos en Cabeza de Carrera, y se supone que tiene que estar compitiendo ahora por la mañana, hay que recordar que está Zapatero, hemos visto a Zapatero, a Méntrida, delante tenía Badani Martín, César Pereira lo tenemos en pantalla, Luis de Pedro, que es mi compañero de transmisión, lo tenemos en el puesto 115, ya kilómetros 8,2, también se conoce Alpe de Osui como si fuera su casa, y bueno, hay que ir haciendo un barrido, porque claro, ahora es cuando al final es cuando se pone el máximo del nivel y se hace larga la etapa, no sé si Miguel, tú has competido ya en el Alpe de Osui. Sí, ya lo hicimos la semana pasada, no, la anterior, en la otra prueba que hicimos por etapas, y hay algunas curvas que, pues eso, tardas unos 3, 4, a mi nivel, claro, 3, 4 minutos en llegar, pero la curva 7, de la 7 a la 6 se hace larga, y sobre todo el último kilómetro parece que no llega nunca, pasa el tiempo, pero no pasan los metros. Es que, es verdad, es que mira, es que es lo que decíamos, que no suben de 20 kilómetros por hora y ahora son 8% de desnivel, que tampoco es tanto, pero 6% del nivel, 5%, aquí tenemos a Fran Montier, del Team Montilla, que recordás que este chico estuvo en el Team Infinity de Móstoles, y aquí tenemos por detrás, ¿no, Miguel? A Peña Albert. Yo sigo con varias chicas, el grupo de chicas, que tenemos aquí a dos chicas del 2X Trigels y otras dos chicas del Team Infinity. Tenemos a Peña Albert, tenemos a Esther Mantir del Team Infinity de Scotsport, tenemos a Punto del 2X3, a ver si la localizan el nombre, debe ser Ana Fernández, del X3M, ah, 2X3, correcto, sí, Ana Pascual, ¿vale? Pero también tenemos a Elena Pumuki, Elena, una de las Infinity Girls que se ha animado en esta ocasión ya para unirse a Swift también, en su primera experiencia en una prueba por etapas, nuestra ATS más reconocida. Hay que recordar que estuvo en la Blumen en Karate, una chica que lleva toda la vida haciendo deporte, deporte de alto rendimiento también, y lleva un par de años que se ha unido al mundo del triatlón y también del fitness. Vamos, que no para. Es importante eso que dices porque la transición del deporte en el sentido de que si has hecho deporte y si has entrenado muchas horas a la semana, da igual el deporte que sea, tu capacidad física se va a adaptar rápido a otro deporte. Entonces, tenemos ejemplos como Primo Rowling que era esquiador y cuando se puse a hacer un poco de bici ya estaba ahí que el año pasado fue campeón de la vuelta de España. Entonces, es muy importante animar. Hay gente que tiene virtudes físicas genéticas para hacer cualquier deporte. Por lo tanto, en Móstoles se hizo una prueba hace unos años que nosotros participamos a nivel de club y con todos los profesores de educación física de la localidad, Móstoles es una localidad de más de 300.000 habitantes, pues Yolanda Aguilar que fue la encargada de hacerlo seleccionó gracias a los profesores de los colegios a 10 chicos y chicas, niños y niñas que tenían, ellos habían detectado que tenían cualidades para cualquier deporte. Entonces, no hay nada mejor que encontrar una persona que tiene cualidades y que encuentra su deporte favorito. por lo tanto, si se unen las dos condiciones vas a tener a un crack. Lo que hizo Yolanda lo estoy pasando por todos los clubes deportivos de la localidad de todos los deportes hasta que la niña o el niño eligió el deporte que más le gustaba. Si juntas tu pasión por un deporte y además eres un crack, pues tienes bastantes papeletas para tener ahí un talento. Claro, hizo como un poco esa caza de talentos que se hice muchas veces que, bueno, a mí me resulta muy bien. A veces hay talentos que están en deportes que no son precisamente lo más indicado pero porque para él, para su genética, aunque tiene buena genética, pero porque no ha tenido oportunidad de ver otros deportes. Al final, la mayoría de los niños con talento genéticamente pues van al fútbol, ¿no? Por nuestro tipo de sociedad. Pero claro, es que algo de niño, esa niña en balomano no ha tenido la oportunidad es aún mejor gracias a su talento y a sus cualidades específicas. Es verdad que hay gente que, claro, hablamos de triatlón es un deporte de resistencia y aunque seas deportista de toda la vida puedes venir de un deporte de fuerza. Entonces, necesitas una etapa de adaptación, unos entrenamientos específicos porque al final los deportes de resistencia pues necesitas desarrollar otras capacidades. Pero es verdad que si tienes talento y capacidad, yo siempre digo en las escuelas, nosotros llevamos ya muchos años con la escuela desde 2012 y tenemos más de 100 niños y niñas de todas las edades y yo creo, soy partidario de no reventar a los niños en la infancia. Si hay un talento, realmente, ese talento, mientras haya hecho deporte, deporte de salud y divertimento, a partir de los 12-14 años sin renunciar a su infancia puedes desarrollar a ese talento y en el mundo del triatlón puede llegar a ser un crack sin haberle reventado a entrenar desde los 8 años. Claro, claro, que estamos viendo esa fase de niños que se ven que van a un campeonato. Bueno, antes de nada, un segundo, estamos ahora con Mentida y Cristóbal Valenzuela y Mentida van juntitos, kilómetro 11. Ahí está la cabeza de carrera. Bueno, adelante tenemos a Dani Martín, pero no sé si Dani Martín tiene potenciómetro o no, Miguel. Sí, sí, tiene potenciómetro, pero lo que no tiene es rodillo inteligente, pero realmente está bien ajustado del todo. En principio tiene potenciómetro, pero bueno, todo esto al final nosotros lo contrastamos luego con el Swift Power que es el que te dicta si realmente lleva potenciómetro o no y también para las inscripciones hemos pedido a todo el mundo el peso, por eso en nuestro SES nos da los datos de vatios-kilo, lo contrastamos luego con los que ya tienen experiencia que en Swift si hay dudas contrastamos sus datos con las carreras que ha hecho ya en Swift a través de Swift Power y podemos ver si esa persona se ha bajado el peso o no. Al final aquí si quieres mentir y hacer trampas y te bajas el peso no puedes hacer ni puedes hacer la trampa, pero bueno, no lo jugamos nada y yo creo que ya todos somos mayorcitos como para venir haciendo trampas absurdamente para algo que no hay premio pero bueno, hay de todo, hemos puesto todas las herramientas de las que disponemos para evitar trampas pero yo creo que es inevitable porque nos ocurre a nivel profesional con profesionales que hacen trampas y pues aquí a nivel amateur pues no va a pasar habrá alguien que las haga, claro. yo estoy en el puesto 502 un poquito más adelante del grupete de chicas con el que íbamos antes está también del 2X3 Girls de Valencia P. Boix no la tengo lo que ah sí Patricia de nombre apellido Boix que va a la 17 de la clasificación femenina voy a seguir yendo para adelante a ver si voy encontrando a más chicas nos están preguntando por aquí cómo van los chicos del Dharma yo estoy haciendo un poco un barrigo hacia atrás pero si ve a alguien por ahí por la cola que yo lo que lo que he visto es que Chiqui Chiqui del equipo Dharma este equipo que se ha unido a nosotros esta competición que no estuvo en el Interclub de la semana pasada aquí lo vemos entre los 100 primeros hay que recordar que está entre los 100 primeros ya andan muchísimo porque podemos ver Teresa Pereira puesto 39 Luis de Pedro que se conoce al Pedro Suiz muy bien va en el puesto 121 y que Ricky del Dharma vaya Chiqui Chiqui del Dharma vaya en el puesto 84 es que está moviendo muchos vatios 287 275 pico de 300 vatios muy bien este equipo y por detrás tenemos a también tenemos a Juanca del Trikan que alrededor de Juanca rondan los que quedan 7 kilómetros curva curva 12 la cabeza de carrera por delante están ya en la curva 9-8 20 y de Cristóbal estaban por delante y bueno a ver si vamos viendo un poco esta diferencia de tiempo porque podemos ver la diferencia de kilómetros pero no esa diferencia de tiempo que nos gustaría en el puesto 480 para hacia adelante tenemos también a Alberto Torres el presidente de Trican de Villaviciosa Jaime Turrión nuestro profe encarrado de las de las de los Excel con los tiempos tenemos a a gente de Club Trialón Las Rozas de Leganés también del Trican 2 por el puesto 474 vale tenemos también a Purple o Parpel de una de las chicas del Club Trialón Las Rozas voy a seguir en el puesto 474 sigo subiendo vale mucha mucha gente nos pide que busquemos a chicas en la clasificación que hablemos de más clubes pues yo me encargo de ir de atrás para adelante y controlando a las chicas hay que recordar que hay 400 y pico chicos inscritos y 40 chicas vale un 10% de la prueba son chicas aquí vemos un poco la cabeza tenemos también un equipo de Triesport Getafe que van por el puesto 465 algunos componentes bueno aquí vemos Dani Martín y Santi Martínez que es un poco la cabeza de carrera ahí lo podemos ver kilómetro 12 ya le queda muy poquito le queda ya curva 7 y ahí está él y Dani Martín un poco haciendo esta primera toma de tiempo de la mañana decís que esta tarde va a haber gente muy buena compitiendo y bueno Santi Martínez que no lo conocemos pero lo he dicho tiene que ser un buen ciclista porque la competición anterior nuestro primer tiempo lo marcaba Mentida y aquí está unos 10 segundos Mentida que Mentida le está metiendo le está metiendo tiempo a Cristóbal y ahí va a estar un poco la clasificación la clasificación individual yo creo que es muy importante el tiempo que haga Mentida porque está a cuatro minutos y pico de los sudamericanos entonces entre él y Zapatero van a conformar el podio y ya no sé César a cuánto tiempo viene de estar vemos a Mentida kilómetro 13 un poco la referencia que tenemos con Zapatero y César Pereira kilómetro 12,4 kilómetro 12,4 César kilómetro 13 unos 600 metros solamente bueno que 600 metros con un perfil de 9 10% es importante vale tenemos en los puestos 282 tenemos a Pablito Pedrosa la cámara aquí del Trifero que hay o sea estamos viendo 235 vatios 232 puesto 284 nos va un poco más arriba con Luis de Pedro puesto 139 alrededor es que esa clasificación se nos ha hecho más pequeña debido a a la singularidad de estas curvas y bueno alrededor de Héctor tenemos a Madroño a Nachete que nos preguntaban antes por él si si habíamos visto a Nachete pues se van controlando eh Godoy nos ha dicho ¿habéis visto a Nacho? y ahí se conocen bien porque porque son amigos y y desde que nacieron los dos ¿no? y y aunque se llevan dos años de diferencia pero ya muchos ya años entrenando juntos son Junior y Sub-23 y y en las últimas pruebas de esfuerzo que hicimos antes de de confinamiento los valores de la prueba de esfuerzo de Nacho Madroño fueron espectaculares espectaculares es decir es un Sub-23 que yo lo conozco pues como si fuera mi hijo porque lo he visto nacer y y de verdad que es impresionante el potencial que tiene Nacho Madroño que que yo creo que además con como es entrenando de cabezón es un chaval que 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 lo va a hacer muy bien bueno agradecemos los comentarios porque es lo que digo que eh no conozco mucho a a Santi Martínez pero nos están diciendo aquí que que compite en larga distancia como profesional eh que es un tío muy 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 bueno yo no le conozco en la infancia no no tengo referencias de él pero pero vamos estando tercero de la clasificación es impresionante no vamos me lo creo me comunican también que Dami Martín que hablábamos antes si tenía potenciómetro tiene velocímetro por lo tanto no tiene potenciómetro ¿vale? es normal entonces verle ahí arriba y también decir que nosotros en la prueba hemos hecho clasificación de las personas que llevan potenciómetro y una segunda clasificación donde están todos los que no llevan potenciómetro ¿vale? para no desvirtuar la prueba y que también los que no llevan potenciómetro puedan clasificar ¿vale? aunque sea en otro tipo de clasificación bueno eh increíble Santi Martínez que vaya por Santi Martínez que vaya por el puesto por el no el kilómetro 14 le quedan solamente unos 5 kilómetros 3 kilómetros sí 3 kilómetros porque eran 17 kilómetros de ascensión y Santi Martínez un chico que hizo sexto en Vitoria hace un par de años lo dicen por aquí se agradecen los comentarios ¿eh? toda esta información es increíble yo ya te digo que llevo muchos años en media y larga distancia y no le conocía pero tampoco lo conocía todo el mundo claro por detrás tenemos a Valera del Infinity 5 sí Esteban Valera un valenciano que 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 se ha mudado a Madrid hace unos años y importante recordar la parte solidaria del evento porque aquí abajo siempre voy a tener debajo amggiro.link donación cruzroja recordar que este evento es un evento solidario que ha creado el Infinity de Móstoles y aquí vemos 500 1524 euros ya recaudados que será todo para artículos sanitarios ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Cruz Roja de la zona de Móstoles y es muy importante colaborar ya que cada granito cuenta efectivamente efectivamente ya una vez que cerremos esta noche ya el crowdfunding organizado os daremos detalle con las facturas de todo lo que hemos compremos para entregar a Cruz Roja porque en vez de entregar el dinero pues hemos preferido porque nos lo pedía la gente entregar los productos y demostrar que no ha habido ningún intermediario ni nada por medio eso se agradece y y volvemos que ahora que lo dice si Santi Martínez está en el puesto de la General ahí vemos la diferencia que lleva con Métrida que son unos 10 segundos no sé si tienen la clasificación a mano porque es importante sí 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 realmente Métrida está primero y a 3 segundos está Santi ahora mismo si va primero Santi a 10 segundos le sacaría 7 segundos a Diego Métrida esto sabemos que en el Cospor están con los pinganillos tienen su sistema y como nos contaban ayer su sistema de comunicación pendiente de todo lo que va pasando en carrera hay un seguimiento muy muy estricto a nivel equipo y le deben de estar informando que realmente está perdiendo el primer puesto por 7 segundos nada más sí 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 a ver ahí le está recortando le está recortando yo no sé si si se ha dado cuenta porque le está recortando mentida 9 segundos no 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 se vuelve se están rondando ahí es muy interesante no sé si vaya mentida abajo ojo es importante eso en chicas estoy ahora en el puesto 400 un poco más adelante de los otros grupos que hemos visto como voy subiendo veo que tenemos aquí a Gabriela Pintos del Trifini Tecosport ya lo hemos dicho más veces campeonato de madrid de balón el año pasado en 2019 a ver sigo subiendo eso por ahí está la cabeza de carrera de chica no espérate bueno importante la cabeza de carrera como mentida está luchando ahí cada segundo cuenta mentida que le está recortando 8 segundos están ahí ajustados o sea hay una diferencia de 3 segundos a dichos de la general sí 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 bueno 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 por la pantalla con la clasificación ahí vemos que se ha metido no se ha metido uno en medio 9 segundos 9 segundos que pueden ser muy importantes que ya solo les queda les queda un kilómetro un kilómetro 400 metros y aquí mentida que lo dábamos como favoritos pero es lo que tiene es lo que tiene no conocer a la gente en bici esto no es un triatlón al fin y al cabo es solo bici y hay gente que anda muy bien como como Santi Martínez que que va a estar muy interesante este final de etapa porque no solo se juegan las etapas se juegan el mejor tiempo sino que se están jugando la clasificación general para recordar la clasificación entre los 10 primeros del primero al décimo hay un minuto 45 que en un puerto de este tipo perder un minuto 45 es bastante fácil entonces va a haber 10 puestos muy 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 disfrutados por ejemplo entre el noveno y el décimo hay 5 segundos es que es inapreciable o sea lo puedes perder entre cuarto y quinto y por no hablar los 3 primeros que están en 3 segundos hay que ver Gonzalo Zapatero donde está porque Zapatero estaba estaba con César no sé si lo podemos ver en la cámara de César pero Zapatero está a 2 kilómetros le saca bastante pero bueno que eso puede ser un minuto o poco pero que la diferencia entre ellos es muy grande aquí tenemos Santi Martina que sigue ahí luchando metiendo a gente en medio aunque parezca campeón de la prueba de la etapa bueno a falta a falta de de los chicos también del equipo América de esta tarde de que para esta tarde hay cerca de 170 inscritos también no todos son de nuestro sprint tour pero sí que es gente que todavía tiene mucho que decir sí sí es importante porque el podio de la general va a estar muy ajustado con estos tiempos con Zapatero César Pereira Méntida Santi Martínez brutal o sea aquí lo vemos que ya kilómetro 6 le queda menos de un kilómetro le queda menos de un kilómetro a la cabeza de carrera voy a intentar pinchar a Méntida que ahí lo podemos ver 8 segundos 8 segundos va a estar muy ajustado porque le está metiendo 8 segundos le ha recortado un segundo de antes la diferencia de 3 8 segundos y son 3 los que le llevaba de renta estamos hablando que está en 5 segundos no sólo la provisional de la etapa sino también del campeonato individual o sea en 5 segundos después de una de una crono por equipos una mixta de terreno variado individual y esta esta subida que perder 5 segundos en un puerto de este tipo es bastante fácil pero fijaos después de 3 etapas a 5 segundos está el podio si va a estar interesante aquí los tengo controlando a los dos no le está recortando yo creo que no está escuchando alguno de los dos lo está escuchando porque es muy curioso que mantengan el mismo ritmo y la misma distancia de tiempo está a puntito de llegar Santi Martínez está a puntito de llegar no vamos a poder dejar el tiempo en contacto porque se corta antes a la gente de fuera se corta antes pero bueno nos bajamos a la chida una vez que llegamos ahí donde hay el giro ya hay un pequeño llano de 100 metros pero ya prácticamente están ahí arriba entonces ahora vamos a ver en la clasificación general pero la verdad es que yo me imagino que el equipo técnico de Cosport están ahora mismo alentándole me consta gritando vamos vamos porque porque lo pierde en nada en 4 o 5 segundos está el podio la ha metido la ha metido ahora un arreón la ha metido ahora 4 segunditos de más a ver si lo podemos ver en pantalla pero ya no podemos estar con Santi delante por peligro de salirnos de cámara pero aquí César no Diego Mentida que está llegando ya y va a ser muy importante la toma de tiempo porque 9 segundos no, no, no ya imposible ahora mismo se pondría Santi cabeza de carrera y me voy a ir para atrás porque lo hemos visto la ha metido la ha metido 10 segundos bueno aquí tenemos un grupete que ha hecho Cristóbal Valenzuela que también estaba ahí metido y bueno ya han bajado de los 45 minutos la cabeza de carrera sí, sí, sí impresionante esta llegada llegada arriba llegada en alto de de la general parecía un poco el Tour de Francia que ahí cuando atacan los líderes y se controlan el tiempo entre ellos no sé si tenía la referencia de Santi pero es curioso ¿no? es curioso cómo han hecho eso y aquí tenemos Cristóbal Valenzuela lo vimos seguimos bajando para abajo ya vemos cómo van llegando otro del Montilla Garrido y César Pereira que tenemos la referencia un poco más detrás kilómetro 16 y medio le queda solo uno puesto 37 Luis de Pedro kilómetro 14 con 7 puesto 179 Aitor que va adelante con Madroño aquí tenemos a dos juniors ahí peleándose un poco por ese podio Aitor va segundo no tercero que he dicho antes y va segundo de la clasificación hay verdad que a 7 minutos del primero pero como hablamos en este puerto y más para chavales jóvenes aquí regular ellos en una hora de esfuerzo físico prácticamente aquí sí que puedes perder 7 minutos lo que pasa que bueno el que va primero pues también es un chaval con mucha experiencia a nivel internacional también y es muy complicado recuperarle 7 minutos por mucho que fallezca pero bueno lo está intentando aquí vemos gente del Saltoki que ha hecho también un carrerón el Saltoki que ha metido a Ander Noain que yo no lo he visto hoy hay que decir que no lo he visto hoy puede ser que este compite que compita esta tarde pero aquí a Wager del Saltoki que nacionalidad suiza también delante de César Pereira los chavales como andan porque para estar delante de César es increíble y siguen llegando ya eso aún rondando los 45 minutos ahora vamos a poder si nos está escuchando César como tenemos la cámara on board de César tenemos a Molina del EcoSport al Roger y bueno si nos está escuchando César nada más llegar que guarde un poco esa clasificación y suba para arriba porque necesitamos ver la diferencia de tiempo la diferencia de tiempo que le ha sacado Santi con Santi aquí tenemos a Viti animando al Madroño y a Aitor la grupeta esa esa grupeta de Juniors Sub-23 del Team Infinity tiene que ser un peligro cada vez que os vais por ahí a un campeonato España el vigilarlos para que no salgan de fiesta tiene que ser un poco peligroso ¿no? Sí justo junto con Dian con Godoy con Rubén Díaz pues son chavales todos del mismo año prácticamente dos, tres años de diferencia y hay una grupeta con Bea Medrano también que la verdad es que cuando vamos de viaje pues anima mucho ¿no? uno rejuvenece cuando viaja con ellos también ¿eh? y es verdad que yo lo que veo en los campeonatos de España a nivel junior cadete el año pasado que tiene su grupo un grupo de WhatsApp de 300 chicos y chicas y la verdad es que da mucha vidilla al mundo del triatlón ¿eh? ver que gente de otros con los que tienen mucha afinidad con los que salen los fines de semana por ejemplo aquí en Madrid con chicos de Diablillos de Marlies que tienen una piña muy buena muy sana dentro de la cama un segundo un segundo te molesto un segundo Miguel porque acaba de llegar César acaba de hacer 47.22 no a 47.34 y César si nos está escuchando intenta subir para arriba vaya el tapón se ha hecho enhorabuena César no deja de sorprendernos 4.7 vatios kilos yo creo que su récord aquí ahora no lo confirmará creo que son 44 minutos ahora lo confirmará pero para que veáis que que bueno aunque le ha dado todo pero que también la mudanza yo creo que le ha pasado factura de hecho estoy intentando recuperar los tiempos de hace dos semanas para contrastarlos que subimos en la misma etapa y pues ver un poco cómo ha variado la gente que ha podido mejorar yo espero mejorar esta tarde esperemos que sí porque bueno lo tonto estos son entrenamientos de calidad y estamos mejorando pero César si me escuchas 385 estoy con Elena Rodríguez de Cospor Alcobendas que está en el visto de Trifinity Cospor ¿vale? que ya va en el 385 por delante de incluso de Gabriela Pintos que lo he visto antes voy a seguir subiendo está por el kilómetro 13.700 ¿vale? voy para arriba de Unión Atlética Coslada también tenemos aquí a Navarrete vemos chicos de López del Crutillado Las Rozas 2 van por el kilómetro 13.600 es decir van llegando a la sexta curva ya han pasado lo largo la curva larga es esta de las 7 a las 6 seguimos subiendo de Trileganés tenemos aquí a Torrecilla que va con otro compañero con Morcillo y tenemos aquí a otra chica más adelante en el 363 del Trifinity Cosport hemos perdido tu pantalla Miguel si nos puedes compartir otra vez la pantalla para ver a la chica ahí en pantalla y a ver si César nos enseña a César si nos está escuchando es que creo que tiene el Discord que va controlando si nos puede hacer un barrido hacia adelante ahí muchas gracias César es importante que queremos ver a ver a ver a ver aquí tenemos a Martínez 44-08 44-08 baja un poco y Mentida con 44-26 le ha metido bastante tiempo al final le ha metido bastante tiempo entonces podemos decir que Santi Santi Martínez es campeón de la general a pesar del tiempo que hagan hay colombianos que escalan muy bien hay sudamericanos que van a luchar la etapa pero bueno ahí podemos ver al Carreño Guague del Saltó quizás César Pereira que se ha metido un etapón hay que decir que los que no tienen paréntesis no pueden tapar nuestra clasificación entonces ahí están entre los 10 primeros César y ya detrás no nos costa más muchas gracias César y seguimos en cabeza no, seguimos en carrera aquí han llegado los juniors han llegado los juniors Hitor Díaz y Madroño haciendo un tiempo de 50-26 50-42 es importante este tiempo porque ya van llegando ya van llegando y aquí tenemos a Luis de Pedro kilómetro kilómetro 16 le queda un kilómetro y medio tenemos gente de ahí del Infinity 3 a Guzmán madre mía luego aquí me encanta me encanta ver a gente del Infinity por mira Zapatero llegando ahora tengo en pantalla Zapatero que Zapatero estaba segundo puede perder el puede perder el coño Zapatero porque está de César Pereira a le metía a César Pereira a 33 segundos y sí que hace más de 33 segundos que ha llevado César por lo tanto ha podido perder aquí ese tercer puesto y está llegando con gente del Dharma Zapatero que estaba segundo en la general es muy importante a ver hay que decir que hicieron un tiempazo el Ecospo hizo un tiempazo en la clasificación por equipo la primera a Javi Pérez del 2x3 también los que estáis por ahí del 2x3 si nos podéis dar referencia de Javi porque también estaba a 5 segundos de César y ojo que también para estar a 5 segundos de César es un turista también bastante potente por lo tanto viendo la etapa de hoy es posible que se haya colocado delante de César me gustaría ver si alguno le habéis seguido y nos lo podéis comentar yo me atrevería a decir que Luis Melguizo es la primera chica en llegar de XTM puede ser porque no he visto a ninguna otra chica y está pendiente de la general dicen por aquí voy a intentar llegar voy por el 331 a Mary a María del 2x3 del 239 ¿vale? hoy sigo subiendo que es que solo me permite subir dos a dos corredores y revisando bien que haya chicas sí por eso que aquí tengo yo en el puesto 165 a 500 metros de meta a ese punto Luis Melguizo del XTM Girls y puede ser la primera chica que haga un tiempo de sub 55 por delante de nuestro conocido Luis de Pedro por delante de Pablo Pedro y ojo las chicas como vienen y tenemos detrás gente del Montilla increíble y aquí nos dice Viti tiempazos chavales Viti que competirá esta tarde si no ha estado viendo ahora estará nervioso diciendo uy ahora le tengo que apretar a esto pero bueno Juanca del Tricán lo tenemos aquí también puesto kilómetro 16 y Melen desde el Montilla llegando ya vemos que van llegando de uno en uno van llegando poquito a poco a ver a Luis de Pedro le queda un kilómetro le queda una sola curva y ya termina y ahí lo vemos puesto 232 como ha machado seguro que le ha pasado algo porque eso es hacer mejor tiempo en Alperu si yo tengo la cámara y vemos como se levanta aquí lo tenemos se levanta de la bici apretando sudando echándolo todo y puesto 234 tiempazo en verdad lo que van a hacer aquí es importante porque este chico del Infinity 1 estaba entre los 15 primeros de la general entonces aquí Miguel en tu pantalla tenemos a ahora mismo tenemos aquí a Superguille que va en el 258 es uno de los de los chicos potentes del Trican está en el Trican 1 y la verdad es que fijaos es un chaval en el 258 es un chaval que va muy muy bien en el dici Superguille voy a seguir subiendo están llegando grupos de grupetes tenemos gente del Madlin gente de Justi y Alon La Rosa y madre mía el Madlin también que presentó un equipazo yo creo que Javito Javi que ha estado en los mundiales de Punta Humbría bueno en el europeo ahí vemos el arco de meta y estoy con Mary en el puesto 241 está ya llegando y de momento la chica a falta de unos metros la chica que más adelante ha encontrado si se me ha pasado alguna antes pero yo yo claro a ver si la clasificación tenemos aquí una clasificación hay dos días Madroño con 50 26 Nacho Madroño 50 42 es importante esta toma de tiempo aquí vemos que ya han llegado mi cámara tengo que correr más atrás y si yo me voy para atrás del todo voy a recuperar las chicas de momento voy por el 280 y no he visto más chicas estoy ahora mismo con otro clásico del Tricam Tricam 1 que es jabonero un chaval igual que Superguille de un nivel muy parecido gente muy potente puesto 281 pulido del del Fénix también bueno aquí vemos a Luis de Pedro llegando puesto 236 a Pedrosa el 218 pensé que este Ramos es una de las de las chicas más potentes de la prueba a ver que nos han confirmado por aquí que ella ha llegado en el 140 aproximadamente 53 minutos este Ramos yo la he estado buscando no la he visto y pensé que corría por la tarde porque era una de las chicas a seguir pero fijaos puesto 140 más o menos 53 minutazos tela increíble a puntito de llegar Luis de Pedro vemos a ver ese tiempo que va con gente del Tricán va con chicas del 2X3 importante las chicas que estaban muy pegadas todos los tiempos hay que coger papel y boli para apuntar todos estos tiempos porque ahí va a estar la general de las chicas muchas chicas hoy por la mañana han querido madrugar sí yo sigo bajando aquí tenemos a ver el tiempo va a cortar el crono 58 a ver 58 16 58 32 claro que te cuenta diferente el de este y vaya Luis de Pedro un puesto 236 ahora vamos a ir conectando con cada uno de ellos porque tenemos a provisional de la prueba Santi ahora vamos a contactar con él también vamos a ver también si contactamos con Med Trida Zapatero o con Alix que seguro que han estado ahí con tácticas de equipo que es algo emocionante no saber también cómo ha sido la etapa yo estoy en el puesto 303 estoy con traba del equipo de la crema la crema hay que recordar que es un equipo formado por antiguos aguaverdes y los clubes vale porque mucha gente dirá que es esto de la crema la vieja crema pues bueno pues que sepáis que es un equipo formado por varias personas de otros clubes con Sergio de la flor en el 309 ya en la última curva a 300 metros de meta más o menos otro clásico del del tricam nuestro club vecino y amigo y ya en el puesto 311 piles del 2x3 también llegando es decir ya igual a 200 metros el participante 300 es decir que ya están todos muy cerca de meta si pues mientras que vemos llegando a los últimos participantes de hoy por la mañana bueno los últimos que hay bastante gente del ecospor de si veo el 327 a lópez del del club triallón fue en la brada y seguido a del real uno de los chicos también fuertes del ecospor del ecospor 1 vamos contactando porque mientras va llegando la gente para que no baje un poco el ritmo ya que tenemos gente encima de la bici vamos un poco por orden para que se vayan a duchar y a tirar vamos a contactar con ellos a ver no sé si César nos escucha vemos que está ahí hablando por el discord si nos puede decir alguna seña ahora lo metemos en ese porque está dando órdenes por el discord tenemos Luis de Pedro Luis de Pedro ¿Qué tal? Sí Bueno yo te esperaba más arriba muy mal muy mal tío muy mal no más o menos siempre estaba rondando los sectores del Alpe en 280 vatios así y hoy nos hemos pasado e intentado ir a 300 vatios todos los sectores pero nada me seguía adelantando la gente y luego ya he petado y me he venido super abajo porque me iban adelantando adelantando no es como otras veces que como vas con el rebufo pues aguantas ahí con la gente buena y hoy pues se ha notado que no estoy entre los buenos bueno no pero la gente ha hecho más o menos tu tiempo rondando entre los 50 los 45 minutos 55 minutos y en esos 10 minutos vais a estar los 10 primeros los 20 primeros vais a estar rondando ese tiempo y con las diferencias que tenéis ya vamos a terminar vale ahora vamos a pasar a las entrevistas intentaremos que todo el mundo de todos los clubes pueda participar yo estoy en el puesto 353 ya llegando también a meta que tenemos del fénix a jota de fénix y a dani de la muela también tenemos de tricam 3 a rodri a luismi de tricam 1 ya todos llegando en los últimos 200 metros de la prueba es decir que ya tenemos hasta el puesto 361 que tenemos ahora a torrecilla del trilegames ya llegando si os fijáis están todos ya llegando a sergio carbonell del tri 35 llegando todos a meta en ese grupete más o menos con pastillo van desperdigados pero todos muy próximos del F del club trialos las rozas también llegando todos ya han pasado la última vuelta voy a intentar recuperar veo que los últimos del pelotón están en torno a la tercera curva es decir les quedan prácticamente a todos los últimos dos curvitas nada más dos curvitas nada más pero que se hacen como si fueran diez horas vamos el 2x puesto 374 seguimos con Patricio del tricam 3 todavía no he llegado al grupo que había de chicas que había 6-8 chicas del Dharma tenemos a Ceballos en el puesto 382 ya encarando lo que va a ser la última curva que llega a meta a Ferri Jeskas trifinity 4 mi compañero de mi equipo de trifinity 4 tenemos aquí a Elena Rodríguez en el 385 a partir de aquí de Elena ya antes recuerdo que estaba abriendo la Pintos había más chicas del Trinfinity y del X3M vamos a ir si os parece porque Elena está en la curva uno si lo veis aquí en el plano aéreo está justo de girar aquí la última curva ya se ve al fondo la aquí la tenemos ya se ve al fondo la la estatua de la rotonda ahí la tenemos y ya encarando los últimos metros que si no me equivoco estará entre las cuatro primeras chicas porque la primera ha sido Esther Ramos de las que tenemos conocimiento segunda Mary del 2X del 2X3 tercera más o menos sería Elena Rodríguez del Ecosport Alcoventas que está en el Trinfinity Ecosport vamos a seguir porque ya está llegando voy a seguir hacia abajo de Dharma de Dharma si ya van una helera que van llegando de uno en uno y si si se ve aquí en la cámara fijaos en el plano aéreo como van todos en filita no hay pelotones aquí claro digo para atrás 392 días del Trisport en el 392 de la tribu 4BS en Mario 395 también último al metro Rubén Sabater Trinfinity 3 días otro día más los días estamos en todos los lados la verdad del club Triadón Las Rozas 3 seguimos otro día del Tricam del Tricam 3 y aquí tenemos ya también casi en meta a Gabriela Pintos en el puesto 404 en la última rectecilla ya de cara a la a la línea de meta nada ya está ahí Gabriela Getchotri Getchotri 2 Esteban Varela que pareja de Gabriela Pintos ahí va a coger a su chica la tiene ahí en el punto de mira Es unos 100 metros ¿no? 5 segundos Sí los que están juntitos De Trileganés tenemos aquí a Malve en el 408 y a todos ahí en el último esfuerzo ya donde las piernas ya van pidiendo descansar bajar Seguimos más atrás Unión Atlética Coslava Santa María puesto 413 Fijaos que es que van todos más o menos separados por un segundo todos en fila Sí puesto 414 ya de 639 que hay que decir que esos 639 los que han salido pero a más de uno se le habrá ido la conexión o se habrá salido o algo así ¿no? Eso es eso es Aquí estamos ahora con Alache un clásico del Terrax también uno de mis rivales también en las carreras de media distancia Tenemos aquí a a Mario nuestro bombero uno de nuestros bomberos de Infinity Mario González Oliva Importante esa la voz de bombero ahora allí en Madrid sobre todo han estado ayudando echando una mano ahí en lo que han podido Y tenemos aquí el 2x3 Games que me marca como 0.73 no la tengo controlada por apellido estaría justo detrás de Gabriela Pintos Sánchez Sánchez es que las chicas están todas muy juntas porque hicieron un tiempo muy parecido en en esa primera etapa por equipo en la contralerol del WTRL del jueves y bueno aquí tenemos gente del BCNMAD de Trialonda Parpel Curpel del Crew Trialola Rozas otra de las chicas de Trialola Rozas la primera de su equipo que ha llevado es este ramo recordad puesto 140 más o menos 53 minutos un clásico del Tri-Infinity mi compañero de equipo también José Luis Ferrero seguimos ya llegando Pepe a la meta sí del X3M chicos del X3M como pastor ya están todos llegando encarando la última a ver Ecosport un chico del Ecosport seguimos hacia atrás Vaquero del Trican Tito el Huracán el equipo mismo Trican Villavis Estadón y el Huracán de Valencia seguimos del Enforma Hernández Nano Fernando Maurelo en cara ya con mis rivales a partir esta tarde sí tú tienes que apuntar ahí que van a rondar una hora diez fíjate una hora diez Madre mía la semana pasada nos salió una hora cinco a mi caso vamos y viendo mis compañeros de equipo pues yo creo que nos va a pesar tenemos aquí a Boys otra de las chicas del 2X3 Girls ya llegando a meta últimos metros seguimos tenemos aquí otro clásico de Iván Díaz Pérez del Trican y una de Infiniti en la en la a mí me resulta curioso un segundo Miguel mientras vamos a subir la gente vamos a terminar la gente de etapa como todos las cámaras que teníamos pinchadas están aprovechando esta subida al Alpe porque mira Luis a 73 kilómetros por hora sentado en una silla todo esto suma no 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 pongas eso ha dejado el muñeco y te han bajado de la bici que son kilómetros que con lo que me ha costado subir madre mía 474 con otra de las chicas del X3M Gills N y justo a rueda va Peñal Verde en 2X3 Gills ya están a punto de girar en la curva 1 la última curva del recorrido voy a seguir y aquí tenemos en el 480 a Jiménez del equipo de David Colgan que hay que recordar que Carreño es uno de los chicos de este equipo hecho sobre todo de atletas configurado por atletas donde está Berlanas también y recordar un poco que Carreño pues es un chaval que posiblemente sea el que más vatios kilo da de toda la clasificación un ciclista excepcional seguimos hacia atrás Trileganés tenemos a Garces del BCN Mat Romero vamos a seguir hasta Jaime Turrión nuestro profe estadístico que grande Jaime el encargado del Excel y de todo ese trabajo que no se ve le tuvimos ayer aquí tenemos a Barroeta de otra de las chicas del Club Trialón Las Rozas en el puesto 489 hay que recordar que para la clasificación por equipos se cogen los 4 mejor destiempos de las personas que hayan subido con potenciómetro los que no tienen potenciómetro lo hemos recordado antes van a otra clasificación y no puntúan en la clasificación por equipos de manera que luego hay que filtrar los que los que llevan o no potenciómetro para hacer la clasificación seguimos en el Club Trialón Las Américas con mayor verde puesto 492 y a muy pocos metros de girar en la primera curva ya vemos como van llegando todos poquito a poco si tenemos aquí con la equipación Jensi a otra chica del Tri Huracán del Tri Can Huracán perdonad que ya está llegando que es Elena Durán y justo detrás de ella tenemos a otra chica del 2X Triguel a Cabotet seguimos para atrás Elena Pumuki nuestra enfermera favorita seguimos nuestra secre Esther Martín puesto 506 está en la curva 2 a punto de llegar a la curva 2 le queda a Esteluki todavía un poquito pero en nada la tenemos ya aquí detrás de los Estel llevando toda la toda la secretaría del club que hace un trabajo increíble seguro que está animando gritando vamos Esther vamos Esther lo que hablábamos Miguel ese trabajo que no se ve pero que hay que valorarlo también igual que todos sí hay que recordar que Esther es la que se ha encargado de hacer de todas las competiciones los reglamentos los que habéis tenido acceso al reglamento de la prueba en esta prueba el reglamento tenía 12-14 páginas si no recuerdo mal más modificaciones es decir unas cuantas horas ha dedicado Esther al reglamento podríamos decir que dentro de los eSports en triatlón el primer reglamento casi de la historia seguro que en el futuro se va a utilizar mucho como base este reglamento que se ha hecho claro hay que recordar que a nosotros lo que nos ha costado en las pruebas anteriores ha sido formar o enseñar a a otros equipos a ponerse al día con el tema de Swift ese proceso de Swift de Swift Power a todo que luego han tenido que transmitir los jefes de equipo a sus corredores pues realmente el reglamento que ha hecho Esther es un manual las primeras páginas de puesta al día en estos programas entonces aparte del reglamento ha sido un manual de instrucciones que ha llevado bastante tiempo porque con fotos todo muy detallado pero a la vez escueto para que no se pierda la gente o se aburra leyendo y qué gran trabajo porque 500 personas le han hecho caso está bien está bien pero poquito a poco ya no le queda nada está en ese 9% que que largo se hace es que ves que el muñeco no se mueve y que estás dándolo todo pero como si nada correcto correcto estas últimas dos curvas se hacen muy largas ya ha pasado la curva número 2 está muy cerquita ya de la curva número 1 y ya parece que cuando ves en la escultura de la rotonda donde giramos donde está la meta parece que la ves al fondo y como que ya estás llegando es algo es un aliciente vamos a ir un poquito más atrás pero creo en este circuito en la subida el único aliciente que hay es que en las curvitas se aplana un poco el terreno y puedes descansar ahí pero luego otra vez vuelve a ese 9 entre el 9 y el 11% que es que se hace larguísimo tenemos aquí otra de las chicas que va un poquito más atrás del infinito que es mirando en el puesto 511 el BCNMAT que tenemos por aquí del BCNMAT2 ya también han pasado la segunda curva cerca de la primera curva seguimos más atrás chicos del X3M Sánchez ya justo en la segunda curva a nada ya muy poquito para llegar a meta 10 con el mayor verde que va el triatlón en las Américas otro chico de más atrás del club triatlón en las Américas en el 522 S Martín del BCNMAT y otra chica del Tricán Huracán 525 va a punto de encarar la tercera curva lo vemos aquí en el plano aéreo hay que recordar que es una prueba que aunque lleva se ha organizado con el nombre del sprint tour pero hay personas que son ajenas a la clasificación aquí tenemos por ejemplo un chico francés que Bernaet del Poissy Triatlón es posiblemente el club más potente de triatlón a nivel europeo pues ahí vemos que poquito a poco también va llegando un corto momento si todavía estáis viendo es importante recordaros que ya llevamos 1524 euros voy a refrescarlo y que aquí abajo tenéis el link amegegiro.link donación cruzroja ya que es importante bueno que cada granito cuenta y esta tarde esta tarde noche se cortará un poco el link eso es bueno seguimos seguimos viendo aquí a gente llegar antes de pasar con con la entrevista que tenemos gente esperando para las entrevistas pero bueno vemos que todavía hay gente del Crucial Law en las Américas del Infinity 3 gente llegando muertecita en cuenta sobre todo en el 539 tenemos aquí a Félix Arranz que me extraña verle todavía por ahí ha debido tener algún problema pero va suave o ha petado Félix pero me extraña es un chaval que va muy bien en basic y va pues eso a encarar acaba de pasar la curva 4 y le queda unos metros todavía para la curva 3 a Félix Arranz 539 seguimos más abajo Clutriado en las Rozas a Suárez del ADZ2 tenemos aquí amigos de Swift a Tony Sanz puesto 550 todavía llegando a la curva 6 Lodosindo del Félix de Sevilla la nueva en el 559 que yo creo que es el más atrasado porque el siguiente soy yo que no he salido que me he metido para ver la prueba pero le tenemos en el 559 y yo creo que está teniendo algún problema de conexión porque se te va el muñequito todo el rato bueno o a lo mejor que tiene el rodillo tan duro que no avanza el ADZ2 Tony Sanz mucha gente el ADZ vamos a ir ahora hemos llegado supuestamente a la parte de atrás donde estoy yo y ahora vamos a ir subiendo vamos a ir rescatando corredores Félix está nada kilómetro 15 con dos le quedan unos dos kilómetros dos kilómetros allá arriba Félix ¿cómo? le vemos muy atrás no pero no es Gonzalo no es Gonzalo Zapatero no ya Gonzalo ya llegó después de César hay que ver cómo ha quedado la clasificación pero ahí va a estar el podio los tres primeros que ha ido Zapatero segundo hasta la etapa de hoy y parece ser que al final César le ha cazado en esta etapa chicos de la informa como García aquí lo tenemos kilómetro 16 que todavía les queda como esas dos curvillas últimas se hacen largas sí ya estás cansado llevas ya casi 18 curvas al 11% aquí tenemos al lado del tricam huracán que va a encarar el giro de la curva 2 Rafa Rafa Díaz Pérez también antiguo componente de Trinfinity que está ahora con su hermano Iván en el tricam de Villaviciosa aquí tenemos a nuestro veterinario Rafa a pocos metros también de la curva 1 con ese avatar que también le simula con su barba Martín del BCN Mat vamos chicos que ya lo tenéis tenemos de todo que se pone de avatar lo que más o menos lo que se parece a él o lo que le gustaría es curioso como la gente aquí subiendo una hora y 20 y siguen ahí moviendo más de 100 vatios kilos bueno ahora estamos con una chica ¿no? no que ya está nada está en la recta que le lleva justo ahí donde está la escultura pues ahora 100 metros 150 metros más o menos o sea que ya han puesto 518 han entrado todos por lo que veo hasta el 518 ya nos vamos a quedar por aquí con Lara del Club de Industria de las Américas ya están todos son muy poquitos los que quedan sí pues si queréis vamos a ir dando un poquito de paso aunque dejemos en pantalla a los últimos que quedan porque tenemos chicos esperando un poco para entrevista y y se tienen que duchar no a ver no sé si puedes contactar tú Luis con César porque antes lo hemos intentado poner en pantalla y creo que está con el Discord dando órdenes ahí todavía el jefe de equipo y no nos escucha o tiene el canal apagado entonces por si a través de Discord le puedes decir que nos escuche y le hacemos una entrevista ya para para que nos diga porque ya hemos terminado los que habéis competido hoy hemos terminado este Spring Tour solidario y cuatro etapas ¿no? ¿cómo han terminado las piernas? va a dejarlo unos días ¿no? qué bonito y qué duro ha sido pues yo mientras subía solo pensaba en vender la bici ya la estaba poniendo con la popa muy largo yo tengo curiosidad de qué va a pasar con Sui estos días de que la gente se ha pegado un tute de Sui estos días brutal o sea hay gente que del nivel 1 al nivel 15 han pasado en 10 días como ayer ayer subió una foto por ejemplo Kevin Tares 48 sesiones de rodillo en los 48 días que no han parado entonces ¿tú qué crees que va a pasar Luis? la gente va a seguir con Sui la gente va a salir ya a la calle pues el que estaba con Sui seguirá y el que el que se ha enganchado pues seguramente como alguno de nosotros que nos ha gustado mucho las competiciones como la WTRL de los jueves que son muy animadas pues seguirá también hay gente que no porque no le gusta el que se haya comprado rodillo alguno lo venderá otro seguirá seguirá viendo poco a poco también es verdad que viene el verano nosotros por ejemplo a nivel a nivel de club lo que vamos a seguir es haciendo entrenamientos la única intensidad que vamos a meter van a hacerlo en rodillo porque la gente está adaptada y no vamos a meter intensidad en las sesiones de carrera que ya tenemos programadas es decir la intensidad lo poco que hagamos lo vamos a dejar solo para rodillo uno puede salir en bici y tal pero vamos a seguir manteniendo la estructura de los entrenamientos como estamos haciendo con Swift que así llevamos hasta siete semanas y yo creo que casi todo el mundo por la afición que se ha creado hasta que podamos salir a entrenar más allá de nuestra provincia o vamos a seguir aguanchados por lo menos en nuestro caso ¿Habrá equipo y Sport Infinity Miguel? Habrá y ya se está creando y bueno pues al final lo hemos hablado en estas semanas que esto ha llegado para ayudarse y bueno ahora que no le guste y directamente no lo desinstale de su ordenador y venda el rodillo pero hay mucha gente que hay mucha gente que durante el año que entreno por la tarde entonces no te queda otra en invierno que entrenar en el rodillo entonces la gente lo va a seguir manteniendo la disciplina del dualón o de estas pruebas para dualetas o triatletas indoor pues yo creo que se va a establecer igual que está el triatlón de invierno el acuadlon o el cuadriatlón pues esto es otra disciplina más dentro de nuestro deporte seguramente yo digo una cosa que habláis de invierno que tiene y yo por ejemplo he pasado dos inviernos en Galicia y es increíble como he usado el rodillo pero en verano ciudades como Madrid o como Granada cuando llegamos a los 43 44 45 grados a lo mejor ese rodillo nos viene bien ¿no? hay acondicionado en la habitación y un poco de rodillo si os parece chicos vamos a paso al campeón de no solo de la etapa de momento de la etapa pero si de también de la provisional de de todo el sprint tour que es Santi Martínez que perdónanos Santi porque no nos conocemos pero ha sido la gran sorpresa y y la verdad es que a Miguel Ángel no lo escucho ¿no? ¿no le oyes? no ¿y a Luis de Pedro? a Luis de Pedro sí ¿ahí me oyes? a vosotros dos os oigo sí a vosotros dos sí que os escucho vale no pasa nada que estaba diciendo Miguel que la sorpresa de la jornada veo que erais del 2X3 habéis sido la sorpresa durante todo este sprint tour desde la primera etapa por equipos que ya estoy segundo me parece hasta hoy que has ganado ¿qué tal? ¿qué es las sensaciones? cuéntanos pues nada muy bien primero que nada quería daros las gracias a todos vosotros por organizar algo así y gracias a Esther también intentamos apuntarnos en la anterior competición que hicisteis pero nos quedamos en plaza y nada muy contento porque la verdad que me lo he pasado muy bien he sufrido una barbaridad se me ha hecho muy duro ha habido momentos al final que veía que me recortaba y se me hacía duro duro pero me he guardado un poquito para el final para poder dar una reún final y la verdad que muy contento porque me lo he pasado muy muy bien la verdad ahora tengo las patas para pegarme un buen descanso y una buena silla esta tarde que grande ahora descansar hemos visto me han estado comentando que gran batalla entre Diego y él entre Diego y Santi ha habido si yo tenía claro que esta era mi etapa y desde el principio nada más empezar la subida he puesto un ritmo muy fuerte que le ha abierto la distancia y la he ido manteniendo es verdad que al final ha habido un momento que me ha recortado ha conseguido bajar de los 10 segundos pero a falta de 2 kilómetros he dado todo lo que me quedaba y al final yo creo que él ha fallado un poquito ha reventado un poco y ha sido donde había el tiempo de la distancia ¿Ha habido táctica de equipo? ¿Te iban chivando más o menos? ¿Lo ibas viendo tú por la retransmisión? ¿Cómo ha sido? No lo escucho ¿Has habido táctica de equipo? Santi ¿Si ibas escuchando la retransmisión o algo o simplemente tu etapa era ir a morir? No, hombre yo tenía vamos a ver las otras etapas yo creo que yo soy de larga distancia entonces favorecían más a los chicos que son más de corta pero yo al final mantener el FTP pues es lo que suelo entrenar y desde el principio sabía que tenía que aguantar con el grupo hasta la subida y nada más empezar la subida me he puesto a mi ritmo la verdad es que no había subido nunca el Alpe con el rodillo inteligente y al principio iba bien pero luego iba muy muy duro y ha habido momentos que lo he pasado muy mal que me atrancaba y me bajaba la potencia así que es verdad que luego he decidido bajar un poco para guardar al final y me ha venido bien porque he podido apretar pero lo único que llevaba era la tablet y llevaba a Diego y veía la diferencia en segundos pero no tenía ninguna referencia más que la distancia lo tenía controlado en 15 segundos pero al final lo veía a 10 ha habido un momento que lo he visto a 8 que he visto que me iba a fastidiar y ha sido cuando ya he dicho o muero o me arrepentiré que grande como ha llevado la etapa ha sido ciclista total lo de hoy increíble ha salido a morir matando yo sabía que tenía que tensar la carrera desde el principio y yo pensaba simplemente que lo mejor era llegar los dos muy fastidiados al final y que el más fuerte ganase sabías que ibas a estar ahí con Diego entiendo que lo habías visto en otras carreras las virtuales si si yo sabía que era mi rival sabía que era mi rival y desde ya ayer o sea en la carrera del viernes lo tenía de referencia es verdad que ataque muy pronto y justo rebasando la línea de metal el sprint me pasó pero hicimos el mismo tiempo y sabía que lo tenía 3-4 segundos y que tenía que recortar esa brecha por eso desde el principio de la subida el objetivo era fatigarlo y a tope queremos saber esta tarde con los chicos sudamericanos que estará Cristóbal estará Carlos a ver que hacen porque también suben muy bien a ver a ver aunque era tarde a ver que pasa al final ha abierto un margen muy muy grande hay que decirlo que Santi ahora mismo se podría decir que el campeonato lo tiene en sus manos bueno hay que esperar esta tarde no hay que por si acaso nunca se sabe pues bueno Luis enhorabuena Santi enhorabuena al 2xtrick habéis hecho un pedazo sprint tour la revelación muchas gracias si hacéis alguna más contar con nosotros y yo propongo que para la siguiente quiero una crono llana que salgamos ahí a todos con cabras a cara de perro a que sea el más fuerte de todos antes de despedirte Santi tú eres de los que vas a seguir en suite o ya como terminamos confinamiento no no yo es que siempre entreno en rodillo yo entreno salgo una vez a la semana normalmente yo lo doy mucho en rodillo entonces yo creo que eso me favorece porque yo llevo años es verdad que no usaba Twitch usaba otra plataforma usaba TrainerRoad pero llevo muchos muchos años entrenando y muy intenso entonces por eso se me da también estoy muy adaptado llevaré 5 o 6 años entrenando prácticamente casi todos los días en rodillo por temorario y porque me gusta mucho porque puedo controlar muy bien los intervalos me gusta más entrenar para sacar salgo más a la calle para las tiradas más largas con la cabra pero para entrenar fuerte el rodillo controlo muy bien la intensidad que grande pues nada felicidades Santi a vosotros muchas gracias y animo a la gente a donar y apoyar si estamos en una situación muy dura eso es lo importante que para eso hemos organizado todo esto venga y bueno enhorabuena a todo el equipo 2X3 venga hasta ahora hasta luego gracias adiós bueno es que me oí en verdad todos nosotros sí te escuchábamos pero era él que no te escuchaba equipo revelación el 2X3 ¿cómo han llegado? sí bueno ya en la anterior prueba ellos estuvieron participando en la crono por equipos también y por su cuenta aunque no estuvieron en la clasificación por un falta de entendimiento pero ya vimos que además vienen de la mano de una de nuestras chicas de Esther Buñiel que ella entrena con ellos en Valencia también y bueno sabíamos que era gente y viendo los vatios kilos que mueven pues era un equipo a tener en cuenta ojo y bueno me resulta curioso lo que decías a ti que él es un chico que es de Valencia es decir que ahí la temperatura durante el año para salir a entrenar pero fijaos que incluso gente por circunstancias entrena mucho en rodillo aun viviendo en zonas así de un clima y sobre todo porque yo creo que todo el mundo tiene claro que el entreno específico sobre todo series y spleen cortos y tal en el rodillo es uno yo creo que es el mejor sitio para hacerlo bueno si me enrolla tenemos aquí a Aitor Díaz de momento segundo de la clasificación junior de los 10 junior que hay en disputando y bueno que nos cuente un poco como ha sido la etapa bueno ahora mismo no ahora mismo estaría primero ¿no? porque falta falta el chico que va primero para ir a recuperar las clasificaciones claro yo creo que 7 minutos es difícil meterle 7 minutos 25 a Cristóbal Baeza por mucho que se desfallezca y 7 minutos 25 es complicado a ver que un chico que nos cuente Aitor como ha visto en la etapa que ya él tiene experiencia subiendo varias veces este puerto y bueno le cedemos la palabra bueno a los dos chicos muy bueno Aitor a mí como siempre un montón el llano la aproximación a la subida ahí no he conseguido enlazar el primer grupo y nada luego la subida empezó a subir con Mario de compi de 3 Infinity 1 y hemos enlazado también con Luis y hemos ido ahí un ratillo juntos y bueno yo he podido apretar un poco hasta enlazar con Nachete y nada hemos ido juntos pues prácticamente más de la mitad de la subida y luego hemos enlazado también con Rafa de 3 Infinity 5 y hemos ido ahí a muerte los 3 hasta hasta que nos hemos preparado y nada ahí a fuego hasta arriba todos sí sí os he visto que hemos hemos estado ahí un rato juntos pero ya ha habido un momento ya que es que no podía estábamos por encima de los 300 vatios por cada curva que los sectores yo iba viendo y decía madre mía si es que voy pasadísimo y al final pues se ha notado como luego habéis ido tirando vosotros y yo ya me he ido descolgando todo el rato sí sí no ha sido ha sido bastante duro la peor etapa de todo el tour vamos la más dura con diferencia sabíamos que se iba a hacer larga las 21 curvas y así ha sido pues bueno y todo es que te hemos visto eso que ibas con Nachete ibas y habías hablado antes de la etapa o o ha sido casualidad que había ha sido yo iba ya te digo con Mario y con Luis íbamos ahí bien y nada he visto a Nacho que estaba unos segundos por delante y he apretado un poco con casi todo lo que tenía a ver si le cogía y he podido emplazar con él y hemos subido bastante parejo la verdad y nada falta de un kilómetro y medio o así nos hemos apretado y al final ha sido dos segundos de diferencia o así lo que nos hemos sacado así que bastante bien bueno ahora a recuperar de estos cuatro días que al final que hemos sido cuatro días encima de la bici y estaremos en la siguiente de porque el Infinity voy a hacer cosas para vosotros y yo me he enganchado a vosotros yo ya me conozco todos vuestros nombres y me hace ilusión veros competir ahí entre vosotros así que a ver qué pasa entre los juniors que tenéis una competición muy bonita y Rubén y Rubén Rubén Díaz también desde Infinity gan los dos porque a Godoy es que se le ha caído en mitad de la etapa wifi y no ha terminado así que bueno claro recordar también eso importante que el que salga en una en la salida de la mañana no puede repetir en la etapa de la tarde porque sería jugar con ventaja entonces estos son lances de carrera se te cae la wifi y es como si si pinchas en una carrera en el exterior como si te caes es decir que no hay segunda oportunidad ¿vale? porque si no los que corren por la tarde solo pueden correr una vez entonces en este caso Sergio Godoy es una pena porque iba tercero de la clasificación pues claro por este problema técnico pierde seguramente ese tercer puesto y ahora tenemos aquí con nosotros a una la otra revelación bueno que ya no es revelación que ya es normal que estéis siempre ahí Dieguito Méntrida ¿qué pasa? ¿cómo estáis? ¿qué tal? ¿cómo te has visto? bien bien bueno se ha notado que ya nos dieron libertad y todos hemos salido a correr un poquito y eso y me he levantado con las patas bastante tiesas que no sabía cómo iba a estar pero bueno luego en cuanto hemos salido en cuanto hemos calentado he calentado bien y eso me he encontrado bastante bien y nada se ha estirado vamos se ha estirado el grupo que éramos muchísimos desde el inicio y iba todo el rato viendo a a Santi Martínez que sabía que iba el tercero en la general y le sacaba un par de segundos y le iba viendo toda la carrera 10 segundos delante mío y he ido intentando recortar pero cuando apretaba yo veía que él volvía a subir los vatios y así todo el rato y yo creo que no sé si me ha ido controlando pero vamos iba todo el rato ahí delante y ha sido imposible cogerle pero bueno bastante hace 5 minutos lo hemos tenido con nosotros y nos ha contado eso que te ha ido vigilando toda la carrera sí, sí, sí te tenía iba confiando en que no supiera en que no me viera pero a la vez que intentaba que intentaba arrancar veía que que me arrancaba arrancaba igual así que nada ha estado divertido porque al menos me ha ayudado a ir todo el rato detrás suyo intentando intentando cogerle porque si no a lo mejor hubiera tirado la toalla antes pero bueno bastante bien pues sí te ha ido vigilando oye y qué ha pasado Ecosport competía por la tarde os vemos por la mañana estrategia jugando al desviste ha habido miedo nada teníamos planeado ir por la tarde para tener un poco más de descanso y eso pero lo hemos estado hablando y hemos visto que había más nivel por la mañana y hemos decidido intentar meternos todos en esta que al final lo que cuenta es el tiempo no el puesto entonces si la carrera va más rápido aunque sea en el Alpe que lo que cuenta es a lo que subas tú pero bueno nos hemos metido al final todos por la mañana y no sé cómo están los resultados pero vamos yo creo que ha salido bien jugando con estrategia ¿eh? sí, sí bueno no vamos por la tarde no vamos por la mañana sí, sí teníamos a Elix para despistar un poco que iba diciendo que iba por la tarde pero luego lo teníamos claro bueno y creo que has compaginado competición este fin de semana ¿no? no sé si habéis competido ya o competiste ayer con la federación ayer sí ayer hicimos los relevos mixtos de la FETRI que bueno era competición social por así decirlo que era más de por hacer un evento estuvo bastante chulo pero no era fueron dos minutos de gomas cinco de rodillo y un minuto de skipping y la verdad que bastante bien pero vamos no no me dejó tocado para hoy la verdad vale, vale, vale no fue muy duro no ha sido el Alpe de Swift de hoy ¿no? no, no la verdad que no yo creo que ya pasará un tiempo hasta que lo vuelva a subir porque ya con tantas carreras tantos cindes le he cogido un poco manía pero bueno pero los jueves nos vemos ¿eh? ¿los jueves va a haber carrera o qué? la WTRL todos los jueves sí es un fijo lo ha dicho Alix y ahí vais a estar sí, sí nosotros mientras yo mientras salga mientras el equipo venga pues intentaremos estar ahí muy bien se va a salir ahora el Swift ya está pagado este mes así que habrá que amortizarlo así que nada muchas gracias a vosotros por organizarlo por todo el curro que habéis hecho y nada nos seguiremos viendo por aquí y a donar todo el mundo hay que recordar eso sí, sí, claro así que nada bueno Diego nos vemos gracias un saludo a vosotros grande como se han ido vigilando ahí debe ser muy bonita la tapa a ver desde fuera no no, no sí ha estado muy divertida parecía eso una etapa de la vuelta del Tour de Francia del Giro y ha estado muy guay que se vayan viendo los segundos que si se metía le recortaba le tenía que meter cinco segundos ellos lo sabían o sea más resultó curioso de que ellos ya lo sabían y lo tenían preparado vamos con Pablo del Ferrol hola Pablo ¿qué tal? buenas muy buenas Pablo ¿cómo ha ido eso? ¿qué? ¿había subido ya el Alpe du Sui? una vez entrenando para verlo ¿y qué? ¿se te ha hecho duro? ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? a ver al final llegué bien me costó arrancar porque llevaba las cargas de ayer de ir a correr después de dos meses hasta que pasaron unos cuantos kilómetros nada ¿más o menos qué posiciones has estado ahí en la subida? empecé casi de 400 y acabé de 220 algo así ah bueno ha sido al revés que yo yo he empezado muy bien pero he ido para atrás es un regresivo yo al principio no era movido ¿qué? ¿se ha hecho duro? ¿qué tal el equipo? ¿el Triferol? ¿estáis todos contentos? ¿cómo ha ido el Spring Tour? a ver los que participaron estamos contentos el problema fue el primer día que tuvimos un fallo ese y entonces algunos ya no se conectaron luego no dejaron salir y no estaban en la clasificación por ahí o sea no prefiero salir a la calle los que competimos muy contentos y es espectacular este evento los problemas mecánicos sí bueno pero que a vosotros viene bien al estar al rodillo que vosotros con la cantidad de lluvia que tenéis al año ya sois unos profesionales de rodillo que va yo en todo el año lo uso tres veces ah bueno que se me olvidaba que allí los gallegos salen con la lluvia igualmente aquí o me obligan a hacer rodillo o si no ya te digo como mucho no sé si llega diez veces al año no tengo ni rodillo que el mío es el de club nos lo presta pues ya ves pues bueno seguimos utilizándolo aunque sea para las carreras y eso porque así también en el mundo nos conocemos yo he estado conociendo durante esta semana muchísima gente que no conocía y también es bonito que nos vayamos conociendo todos no simplemente en las carreras oficiales claro claro así luego en las otras y nos vemos ya sabemos las carreras y los nombres claro pues bueno te vamos a despedir nada muchas gracias por el evento y a ver si quedan pocos ya de ese estilo bueno y ya está y bueno Luis nos despedimos de Pablito y nos vemos hasta luego Pablo chao chao hasta luego y vamos con don César Pereira ¿qué pasa César? hola ya puedo respirar una hora eh para soltar ha sido lo más agónico que he pasado nunca mira que he hecho peor tiempo que otras unidas que he hecho y ha sido ha sido agóniquísimo muy divertido no sé ni cómo hemos quedado ni nada y nada y nada o sea estoy perdido sé que Gonzalo que le tenía al ladito le he metido ahí unos minutillos pero el resto había el que ha ganado ha sido espectacular como hay del 2x3 hemos estado con él triatleta de larga distancia o sea ha ido controlando todo el rato han estado ahí batallando parece ser Diego Mentri de ahí él ¿cómo hizo la clasificación? no lo sabemos César todavía está ahí pero Santi Martínez debe de ser primero ha ganado ya a Diego o sea eso sí lo sabemos que le ha metido el tiempo suficiente para estar delante de Diego Mentri o sea ha ganado a Diego sí Santi Martínez ha ganado madre mía y Diego segundo de momento a la vez de que esta tarde corran los de América que van a volar todos es que encima como hagan grupeta lo van a poner es muy difícil sí recordar yo creo que está complicado que le requiere más personas por la tarde apuntadas ¿cuántos han corrido por la mañana? una barbaridad ¿no? 717 en la línea de salida increíble increíble muy bien pues nada yo me he mantenido dentro de lo que podía mis vatios kilo no han estado mal he hecho 4,7 vatios kilo en total que para mí es una barbaridad estaba mirando mirando los 20 primeros y todos a 5 vatios kilo y digo esto vamos ni una vuelta ciclista increíble espectacular porque me han llevado en las dos primeras curvas he ido con el grupo de cabeza y me han llevado hasta arriba hasta las dos tres primeras curvas ahí me han soltado y ya he mantenido tiempo pero sí veía por detrás que venían como misiles sí por detrás han ido muy fuerte también y van recortando a todo el mundo vamos iban pasando la gente muy fuerte las clasificaciones y que esta tarde corre el triinfinity 1 que están ahí Luis Carcamuñas y Juli tendremos que verles porque creo que a ti te ha pasado algo ¿no? yo que cuando voy a rebufo de los buenos muy bien pero cuando me toca a mí pedalear solo César se notan las carencias pues nada a ver qué tal tenemos ahí a Moedano no sé quién más tenemos a Robert por la tarde con Juli y con Luis Car ahí están nuestras patas así que nada nos vemos hasta luego un abrazo pues nada hay que recordar que que todo el mundo pues para donar el link tenemos amghero.link barra donación Cruz Roja que vaya donando la gente y nada esta tarde nos vemos a las 5 ¿no? pues sí la verdad que a las 5 y cuarto habíamos dicho la salida del grupo A es donde se han apuntado todos los que están participando en este Spring Tour y sobre a las 5 y cuarto estaremos conectados ya para ver a los chicos de Sudamérica al 3 Infinity que también estará el Ecosportia que ha corrido por la mañana pues bueno y a Miguel también estará en la línea de meta en la línea de salida pero en la de meta este no está en la de salida seguro en la de meta seguro que sí que yo soy otro de esos que salió ayer a correr 30 minutos y como si hubiera hecho un Ironman tengo las patas madre mía se me ha juntado la edad y el desentreno y la hemos liado es un cóctel ahí yo ha habido ratos que ha sido ya por orgullo es decir ya por subir arriba y decir que he terminado pero se me ha hecho muy largo el Alpi mira que lo he subido a menudo durante este confinamiento pero uff hoy entre la competición y todo también ayer salí a correr también pero joder que largo se ha hecho bueno antes de antes de pasar ya con la última entrevista que que nos queda recordad que este martes tenemos otro capítulo de las Hero Talks recordad que es todos los martes y todos los viernes y este este martes tenemos a Camila Alonso triatleta internacional con España triatleta de Universidad Alicante y una chica bastante popular en las redes sociales y estaremos hablando de su vida de su perro de 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 su grupo es entrenar con una persona un entrenador como Roberto Cejuela ¿no? que de los mejores que hay a nivel internacional y nacional junto con Carlos Prieto y allí lo tendremos pero bueno Luis le estará haciendo preguntas técnicas que le gusta a él y yo le estaré haciendo preguntas personales porque recordad que con estas entrevistas queremos conocer a la persona por dentro y son muy interesantes hay algunos capítulos en nuestro canal de YouTube y os los recomendamos pero bueno la verdad que nos vamos a despedir porque esta tarde tenemos tiempo de sobra para para más entrevistas y bueno no consigue contactar Javier de la Mata que es el que ha llevado el equipo de David Colgan un equipo sobre todo de atletas y bueno si le traéis para darle paso que nos cuente él un poquito que además él organiza eventos organiza carreras todavía no nos sale a ver si conseguimos conectar con él con David Sí ahora está conectando y yo creo que si no va a salir ahora el equipo es el que estaba escrito como David Colgan David Col y su representante que es Javi de la Mata que a ver si termina de funcionar la conexión aquí le tenemos ¿nos oye Javi? A ver ¿me habéis? Uf Ahora se está como adaptando Veo aquí el chat pero no no os veo a vosotros ¿nos escuchas David? Javi Os escucho un poquito lejos entrecortado Bueno a ver si ahora en más fluido pues te estábamos presentando como representante del equipo que habéis creado con el equipo David Colgan no sé si te has ido Javi Si no esta tarde contactamos con él tranquilamente resolvemos eso Nada se ha ido Nada Vamos a cortar porque la gente ya recordarle eso que a las 5 cuartos estaremos en pantalla y bueno estaremos con estará Luis de Pedro estaré yo esperamos que esté Jules no sé si estará pero Miguel muchas gracias por pasar compitiendo lo veremos ahí Gracias chicos a vosotros ¿preparado para esta tarde entonces? Sí bueno lo que me puede hacer el tiempo que haré pero preparado como hay que hacer pues bueno pues sacaremos el entreno Pues nada esta tarde nos vemos a 5 y cuarto y hasta dentro de un rato Pues sí bueno hasta luego Miguel y ya está ¿no? y nosotros nos despedimos ¿no Luis? Y dentro vídeo de Orbital Studio que son los encargados de todas estas creaciones estos vídeos espectaculares que estamos viendo de los equipos de los cracks de esta competición del Spring Tour y que es una máquina muchas gracias Jules por todo ese trabajo Muchas gracias a todos por haber pasado la mañana con nosotros y recordad Engie Hero el Instagram en este canal de Twitch le dais al corazoncito y nos seguís y que más ¿no? ya está nos despedimos ¿no Luis? Sí ya vamos hasta esta tarde nos vemos hasta esta tarde ¡Gracias! 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 Gracias!